Muy buenas noches tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos en nuestra nueva sesión de Academy. Ya saben que estamos haciendo una labor como Social Linker para traerles diversos temas, mentores, inversionistas, emprendedores. Acercarlos a ustedes, que los conozcan un poquito y compartirles un poco más de su experiencia, de su desarrollo, de qué están haciendo ahora. Y bueno, hoy traemos un tema súper importante que es el tema de imagen pública. Va a estar en unos momentos con nosotros Sadia Bernabe a hablarnos un poquito de todo el tema de qué se tiene que hacer, qué es esto de imagen pública, qué debo de hacer durante una conferencia vía web. Entonces estamos todo el tiempo teniendo conferencias por Zoom, por Meet, pero hay algunas reglas que nos va a comentar un poco Claudia en unos momentos. Y bueno, audiencia que nos está saludando el día de hoy, no duden, seguinos en nuestro podcast por Spotify, de Social Linker Podcast, donde estamos subiendo todas estas sesiones que estamos trayendo para ustedes con diferentes mentores. También acuérdense que tenemos los lunes el buzón del emprendedor por la revista Corposano, revista donde tenemos más de un millón de seguidores y hablamos un poco de diferentes cosas para emprendedores. Y también los días miércoles estamos en COVID Mentoring, dando algunas asesorías para todos aquellos que están perdiendo o que quieren emprender durante esta etapa COVID. En unos momentos más estará con nosotros Claudia, les va a interesar bastante sus temas, les va a interesar bastante su trayectoria. A ella la conocí hace un par de años en una incubadora de empresas del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Y desde ese entonces hemos seguido un poco la trayectoria. Claudia nos acompañó durante la Global Entrepreneurship Week dándonos un taller sesión de este tema de imagen pública y solamente en unos segundos más estaremos esperando a Claudia que se sume con nosotros para que nos comparta un poquito más de qué es este tema de imagen pública, qué se tiene que hacer y qué es lo que va a pasar en estos momentos. Esperemos nada más unos pequeños segundos para que Claudia se sume con nosotros. Por lo tanto, les digo, mientras les aconsejo que vean algunas de las sesiones que tuvimos de Emprender Morial en el Intento, tuvimos a Mosho la semana pasada. Tenemos content marketing ya para todo el tema de Latinoamérica. Si tú estás haciendo tu empresa y estás buscando cómo crear valor a partir de diferentes cosas, no se la pierdan. Ya está aquí en nuestro canal de Instagram o en Spotify y tenemos un montón de cosas que estamos sacando, tenemos un montón de iniciativas y solamente estaremos esperando todavía un poquito más a Claudia que no debe tardar en ingresar para que nos hable del tema de imagen pública, nos hable del tema de cómo tenemos que actuar, qué tenemos que hacer, cuáles son algunos de los valores que tenemos que entregar como empresarios o como personas o emprendedores para dar obviamente una imagen muy buena de profesionalismo y de que esté pasando muchas cosas. Les digo, no se pierdan en unos momentos más a Claudia que estará aquí con nosotros para hablarnos del tema de imagen pública. Ella es experta, ella sabe todo este tema de imagen pública, de cómo vestirse, de cómo actuar, de cómo dar una tarjeta de presentación, de cómo acudir a una junta, de cómo acudir a buscar inversionistas, de cómo ayudar a todo. Todo tiene un protocolo. Ella nos va a hablar desde cómo saludar, desde cómo vestirse, desde qué hacer en una videollamada. No se la pierdan en unos minutitos. Saludos, Andrés. Espero que estés muy bien. Gracias por vernos otra vez, otro día más acá en estas entrevistas. Y solamente les recuerdo, en unos segunditos más, estará Claudia con nosotros para hablarnos de este tema de imagen pública que creo que todos estamos interesados. Solamente que se está tardando un poquito, Clau, en entrar. Seguro aprovechando que ya sabéis del tema de imagen pública se está arreglando para esta sesión. Y espérenos unos momentitos más, por favor, para que se sume Claudia con nosotros y entonces podamos iniciar esta breve sesión que tenemos. Es un tema súper interesante. Ya les diremos dónde pueden buscar a Claudia para que les dé asesorías personalizadas. Y bueno, nada más esperemos unos minutos más. Por favor, porque ya saben, cuando tienes una entrevista en vivo, pues pueden pasar miles de cosas. Seguramente acabo de hablar con Clau ahorita. No debe tardar ya en entrar a este modo conferencia. Gracias a todos los que nos siguen viendo en estos momentos. Y ya está Claudia aquí entrando con nosotros. Ya en unos momentos se estará sumando a esta parte. Y bueno, pues gracias a todos los que nos siguen viendo. Les digo, no se pierdan el podcast de Spotify, de Social Linker Podcast. Nos pueden encontrar así, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en diferentes medias. Y recuerden que todo este contenido lo estamos trayendo para ustedes. Para secarles diferentes mentores, diferentes personas que pueden ayudarles. Que les estamos dejando sus redes sociales. Porque en caso de que quieran contactar a alguno de los emprendedores, maestros o empresarios, sepan dónde encontrarlos. Y solamente si está sumando Claudia en estos momentos, ya está aquí en línea. En unos momentos aparecerá con nosotros. Y nos hablará de este tema que muchas veces le resta en importancia. Sin embargo, es algo súper, súper, súper necesario. Aquí nada más Claudia que nos acepte para que pueda subirse a este pequeño foro. Esperemos ya un momentito más. Mientras tanto, si ustedes están siguiendo a Claudia o tienen algún tema con esto de imagen personal, alguna duda con todo el tema de imagen pública y quieren hacerla, no duden en escribirnos, no duden en ponerlo, porque yo sé que Claudia lo va a responder. En estos momentos veremos qué es lo que está sucediendo con Claudia, que parece que no pudo conectarse. Aquí, déjenos un momento, por favor. En estos momentos son temas que pasan en vivo y no hay forma de verlo. Después ustedes podrán escuchar esta misma entrevista aquí en vivo en Instagram, en Instagram TV. Se queda guardada. O si quieren escuchar a Claudia en Spotify, en un par de semanas estará su entrevista para que la ayuden también a ella a conectarse con más personas, que es lo que intentamos hacer con este foro. Entonces, a los que continúan acá en la sesión, esperaremos un segundito con Clau, que ya estaba aquí adentro de la sesión, pero se tuvo que salir. Entonces, en caso de que se requiera, volvemos a iniciar esta sesión ahorita en unos momentos con Clau, pero yo sé que va a, yo sé que en unos momentos Claudia va a estar aquí con nosotros. Si nos permiten, denos un segundo. Ahora regresamos, déjenme, veo, reviso muy rápido qué es lo que pasa con Clau. Gracias. Estamos aún en unos momentos de que Clau esté con nosotros. Estoy justamente hablando con ella en este momento, pero... Pero va, les comento, son cosas que suceden en vivo, no pasa nada. Tenemos unos 40 minutos para platicar con Clau, que van a ser 40 minutos muy, muy, muy buenos. Les va a gustar bastante. Por lo que ya estamos esperando a Clau en estos momentos, ya está sumándose con nosotros. Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, gracias. ¿Cómo has estado? Hace mucho que no te veía. Bien, tú sí me ves, yo no me veo. Sí, yo sí te veo. Sonriente como siempre. ¿Cómo has estado? Ay, siempre, oye. Siempre con la actitud, al tope. Bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Le estaba platicando, creo que hay gente que te viene siguiendo desde hace tiempo. Entonces, les platico que vamos a hablar un poco de todas estas estrategias de imagen pública, que nos expliques qué es imagen pública, porque hay muchos que no sabemos ni qué es, y mucho menos si lo estamos haciendo bien. Pero antes, para la audiencia que no te conoce, Clau, ¿qué es Clau que está viendo hoy? ¿Cómo ha llegado a esta? Ok, pues muchas gracias. Gracias a todos los que están aquí. Gracias a ti, Alex, por esta participación. La verdad es que todo es experiencia y está padrísimo. Bueno, pues yo estudié licenciatura en Comercio Internacional. Aparentemente no tiene nada que ver, pero cuando de repente estuve en la maestría en imagen pública, me doy cuenta que es súper padre entrelazar todas las materias en todos los ámbitos, y es como muy fructífero, muy hasta divertido, creo yo. ¿Y cómo llegaste de toda esta parte? ¿Por qué te empezaste a ir hacia acá? O como tú dices, parece que no está tan relacionado, pero ¿cómo dijiste? Aquí está el camino correcto. Fíjate que hubo un evento, un suceso, un evento social, exactamente fue, en donde realmente me traumé muchísimo, porque yo quería, bueno, les cuento muy rápido, era un evento social, llega una persona, una mujer, para ser exactos, la mujer bastante guapa en muchos aspectos, y de repente le empiezo a ver el cabello, el peinado, el maquillaje, los detallitos, los aretes, todo, ¿no? Llego a la parte de su vestimenta y dije, ¿por qué si íbamos tan bien, así como haciendo un checklist mental? De repente llego a su vestimenta y dije, o sea, sácate provecho, en mi cabeza lo pensé, ¿no? Obviamente no iba a poder ahí tocarle el hombro y decirle, oye amiga, sácate provecho, porque realmente iba a decir, ¿tú quién eres? Como para decirme, ándale, ¿no? O sea, lo hago, no lo hago. Entonces de repente me estresé muchísimo, me puse un poco histérica, te podría comentar hasta eso, me puse a buscar en mi celular algo que tuviera que ver con, o sea, tenía, yo debía de encontrar algo que tuviera que ver con moda, no sé, con la parte de diseñar algo de alguien, no sé, como que no sabía ni cómo ponerle el nombre, y de repente encontré la escuela en donde estudié esta maestría, y bueno, me encanta, me encanta porque es como una integración muy padre, ves publicidad, ves mercadotecnia, ves psicología, la parte otra vez de moda, la parte de belleza, ahora sí ya le puedo decir a una persona, esto hazlo porque te queda por esto, ¿no? Dos puntos. Antes no, antes era así como, pues yo como que creo que sí le queda o no le queda, o me decían mis amigas, ¿cómo ves esto? Y así como, pues a lo mejor y sí, a lo mejor y no, pero ya ahorita ya les puedo decir, ya te puedo hacer un estudio de color, ya te puedo decir qué forma de cara tienes, de cuerpo tienes, eso solo en la parte física, ¿no? La parte, bueno, hay muchísimas, muchísimas áreas de la imagen pública, de hecho, hoy me gustaría contarles un poco de la imagen profesional, pero bueno, hasta aquí, hasta aquí me quedo yo, así fue como realmente inició esta inquietud de buscar algo que tuviera que ver con imagen. Oye, está súper bien porque aunque no queramos metiérnos al grado de esta discriminación, y ahorita que todos estamos como siendo políticamente correctos, de todas formas es un hecho que muchas de las personas aún como te ven te tratan, inclusive hay estudios de psicología que casi casi te dicen que si por traer la barba ya eres un tipo de persona, y muchos no conocemos ese tipo de cosas, y si no sabemos de eso, pues no sabemos cómo movernos, o sea, podemos ser muy estrategas en negocios, en marketing, pero ya en este tema de la imagen personal, profesional, pública, pues es algo que muchos desconocemos. Exacto. Sí, la verdad es que depende mucho qué es lo que tú creas necesitar, porque de repente todos sabemos de qué pie cogeamos, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos otra parte, no sé, que uno como consultor lo ve, lo nota, desde hacer, o sea, el primer paso para un cliente es hacerle una entrevista a profundidad, ahí es donde entra la parte de psicología, es que me saques tu infancia, que me saques tu adolescencia, todo, o sea, saber todo de ti, para entonces empezar a ver en dónde están los problemas desde raíz. O sea, que nos convertimos en podólogos de peapa. Está muy padre. Y cuéntenos entonces un poquito, o sea, ¿tú en serio realmente estás analizando al cliente desde que llega, o simplemente pides como, ¿a qué viniste? Yo te ayudo. Justo ayer platicábamos eso, como los psicólogos de repente no te puedes quitar como esos lentes de estar analizando a la gente, ¿no? Este, digo, tampoco es como que traiga yo una libretita y a ver tú qué traes, tú qué no traes. Pero sí muchas cosas, por ejemplo, hay una parte también de la imagen física que son estilos. Estos estilos te caracterizan de cierta forma. Por ejemplo, tú le ves a una persona, a un hombre, una camisa rosa fluorescente, ¿no? Y dices, oye, está padrísima, pero yo no me la pondría. Igual la mujer, ¿no? El escote así durísimo, y dices, bueno, si tiene que enseñar, bienvenida. Pero yo no me lo pondría. Entonces, justo son estas partes de los estilos en donde tú ya puedes empezar a jugar un poco con ellos para producirlos más, o para bajarles el tono si es que estás muy producido. Y entonces, ¿cómo lo vamos? Vamos metiéndonos al tema del tema profesional. Porque creo que tú me decías que hay todo. O sea, no nada más es como te vistes, sino hay unos protocolos. Hay algunas cosas que quizás, por ahí seguramente hay audiencia que escucha la programación neurolingüística, y es, pero eso no te dice cómo tienes que estar vestido. Eso no te dice a lo mejor otro tipo de presencia que a lo mejor nos puedes compartir un poco. Sí, de hecho, justo les quiero platicar de una de las vertientes de la imagen pública, que es la imagen profesional. Aquí todo es imagen, ¿no? Imagen de todo, imagen visual, imagen física, imagen audiovisual, todo. Pero ahorita nos vamos a ir a una de las ramas más grandes que tiene la imagen pública, que es la imagen profesional. Esta imagen profesional justo se refiere a toda la parte cómo te ven en el área profesional. O sea, no casa, no amigos, sino trabajo, clientes potenciales, toda la parte exactamente profesional. Se divide en dos. Tiene la parte del protocolo y tiene la parte del manejo de crisis. La parte del protocolo es súper interesante. O sea, es desde el cómo saludas. Bueno, ahorita en tiempos de COVID, pues ya todo cambia, ¿no? Pero cómo saludas viendo a la gente fijamente a los ojos, haciendo contacto visual, pues, meter como en la mano hasta, digo, no tengo otra mano derecha, pero meter hasta esta parte del dedo, siempre sonriendo porque obviamente tú vas a hacer como que esa persona te recuerde. O sea, igual iba a haber tu tarjeta, va a haber un bonche de 100 tarjetas y va a decir, ah, Alex fue el que me soñó. O sea, como que sí te quedas en la mente de la gente, ¿sabes? Esa es la parte de protocolos. Hay protocolos, obviamente, ya sabes, desde la reina, de cómo hacer la reverencia, el saludo, la parte de, obviamente no todas las culturas somos iguales. Entonces, también ese es otro protocolo que hay que saber cuando vas a hacer negociaciones. ¿Qué otros protocolos? Ahorita que está como muy trending topic lo de hacer videoconferencias, es otro protocolo profesional que está durísimo. O sea, ¿qué hacer, qué no hacer? Porque realmente, pues, a nosotros se nos hace muy fácil, ¿no? Pues, si estamos en casa, no nos arreglamos, pues, de repente no trae zapatos, no sé, cosas, ¿no? Pero creo que el mayor tip que les podría dar en este caso es así como los ven en la oficina, así que los vean en su casa. O sea, a lo mejor, literal, de aquí para acá traes una cosa, abajo a lo mejor traes la pijama, pero sí tienes que estar como muy consciente de que la gente al final se queda con un recuerdo de cómo eres, ¿no? Y me imagino que te vas haciendo esos hábitos. O sea, lo tienes que hacer tal cual vas a la oficina porque de repente te encuentras que sale un video viral del tipo que salió en ESPN y se le cayó la cámara y estaba en calzones. Y dices, pues, ese tipo de cosas se quedan y realmente, pues, te muestran el no profesionalismo, ¿no? También te voy a decir otra cosa. Estamos todos en casa y así como puedes tener chavitos, puede que no tengas hijos. Entonces, puede que vivas con tu mamá y se ponga a cocinar, puede que platique tu hermana con sus amigas, con el novio. Entonces, o sea, a todas esas cosas tienes que irlas como adecuando para que como que no dañe a tu imagen profesional. De hecho, ahorita tú traes audífonos. Eso ayuda muchísimo como a mermar el ruido, el externo, pues. Y también cuando de repente tienes una entrevista con algún cliente potencial o algo así, desde el principio decirle, me da mucha pena, pero si escucha un perrito ladrar, si escucha el de la basura pasar, si escucha lo que sea, pues, sorry, estamos en casa y pues yo trataré de no incluir esos ruidos aquí, ¿no? Igual, si de repente llega el de la basura, pues ponerle mute y pues ya que pase, que haga todo el relajo, se compran todo lo que se compre y ya después regresar y sí decir, me dan un segundo, por favor, hay ruido externo y ya. O sea, todo hacerlo como muy polite, muy ordenado, ¿sabes? Creo que esa es la clave. Entonces, resumiendo, imagen pública te refieres, literal, a lo que la gente ve en el momento que yo quiera que me vean, ¿no? Porque por ahí me recordaba el tema de cuando estos podcasts y entrevistas que siempre me dicen es que tienes que montar tu personaje, porque este personaje es el que está reflejando las entrevistas. Tú de fuera, pues, te puedes poner una gorra y que te reconozca, pero acá, pues, tienes que mantener el estilo, como tú decías, ¿no? Exacto. Imagínate que tú eres de estilo creativo, ¿no? Que traes acá tus tatuajes, que traes un arete en la nariz y otro en la oreja. O sea, que te encanta andar creativo, pero increíblemente, ¿no? Tú llegas a un trabajo y mira, si traigas todo el cuerpo tatuado, tienes que traer una camisa que te quede perfectamente aquí en la muñeca y tienes que estar vestido acorde a, porque entonces, entonces, ¿qué quieres tú comunicar? Pues, o sea, si tú quieres comunicar, no sé, trabajo en una tienda de tatuajes, bienvenido. O sea, estás perfecto en tu papel, ¿no? Pero si de repente quieres cerrar negocios con gente internacional súper importante en una oficina de reforma, o sea, no puedes ir de bermudas, ¿no? Entonces tienes que adecuarte a la situación en la que estés. Y como dices, saliendo de la oficina te puedes volver a poner todos tus aretes, no pasa nada, al final eres Alejandro y ya. O sea, puedes ser literal como Alex, Alejandro, ¿no? Alejandro en la oficina, Alex para los amigos. Entonces, justo es esta parte de producirte o no para una situación profesional. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos a Donald Trump saludar muy fuerte y este tipo de actitudes también se ven reflejadas al estilo? Ahorita tú decías la mano, pero él se queda dos horas ahí y ves a la persona sufriendo. De hecho, tenemos en imagen pública esos ejemplos. Ese señor es como todo lo que no debes de hacer, ahí sale su fotón. Entonces, por ejemplo, ese saludo, cuando te estás saludando y no te suelta, le llamamos saludo de manguera porque estás ahí duro y dale y no te suelta, ¿no? O luego de repente ves que aprieta horrible, le llamamos el rompehuesos porque ves a la gente así como sufriendo y el otro así como que más se ensaña, ¿no? Sí, todas esas cosas comunican, comunican miedo, comunican ansiedad, comunican el yo quiero ser, o sea, como yo quiero ser más que tú y, por ejemplo, no sé si has visto de repente en las entrevistas, la gente le da la mano y él como que deja su mano arriba de la persona, ¿sabes? Entonces, eso es como un yo mando aquí y tú como que le vas bajando tres rayitas, ¿no? Y seas igual presidente o seas quien seas, o sea, aquí el que tiene mayor poder soy yo. Y pues igual, eso es, quieres llamar la atención, reitero, ver tu miedo, ansiedad, lo que sea. Me estaba poniendo a pensar ahorita, en algún momento nos acompañaste en la semana global del emprendimiento y nos hiciste una conferencia justamente de los estilos de las personas, hablando sin meternos tanto porque para eso está la conferencia por ahí en YouTube, hay forma, por ejemplo, si yo estoy, yo no traigo tatuajes, pero si yo trajeran mis tatuajes, este, como de, yo me puedo acercar a gente como a que me ayudes a vestirme para el evento porque me imagino que hay muchos estilos que tú dijiste, pero pues quizás no me gusta usar las camisas, entonces necesito alguien que me asesore porque si no, pues yo creo que me veo bien pero me pongo un saco que me queda los clásicos que llegan hasta acá las mangas, ¿no? que parecen de tu abuelito, ¿no? Parece que tu abuelito los prestó. Sí, totalmente, o sea, realmente es un producirte, no es tocar la esencia de la persona, o sea, Alex va a traer sus 20 tatuajes y no le vamos a decir que se los quito, que se los maquille, ¿no? Digo, en caso de que se vean, sí, en caso de que quieras hacer algo muy profesional que requiera de, sí, pero si no, no hay ningún problema y claro que nosotros como consultores estamos para ayudar en ese tema. Por ejemplo, otro, otro muy muy bueno que me encanta a mí es el seductor, bueno, los estilos realmente te ayudan muchísimo, te ayudan para vender porque puedes saber cómo acercártelo a la gente si ya conoces su estilo y si ya conoces tu estilo. Entonces, pero por ejemplo, si regresamos un poco a la parte de la vestimenta, imagínate una mujer seductora que llega con un micro vestido, que llega con el taconazo así de aguja y de repente quiere llegar a una entrevista laboral, por ejemplo, pues primero la van a ver todos, ¿no? Así como la van a barrer de cabeza a pies y de regreso y después van a decir, ok, pero pues, ¿qué quieres hacer en este trabajo? Porque esta es una empresa seria, porque esta es una empresa que se dedica a lo que tú quieras, ¿no? Entonces, no puedes ir vestida, producida en tu estilo, cuando de repente, pues la empresa no es acordeada. Entonces, si de repente, ejemplo, esa persona es una farmacéutica, ¿tú crees que le dan a el trabajo? Pues claro que no. O sea, pero si esa persona va con traje sastre, con camisa, pues peinado decente, tampoco queremos el peinadazo, maquillaje como muy sencillo, pues obviamente y sus actitudes son acordeada, pues bienvenida. O sea, tu imagen es totalmente diferente. A lo mejor saliendo de la entrevista te vuelves a poner el mismo mini vestido y no pasa nada. Pero realmente sí. De hecho, un consejo que nosotros damos mucho es busca tu ambiente de trabajo. O sea, si tú eres creativo, pues a lo mejor reitero, un estudio de tatuajes, ¿no? Si tú eres seductor, a lo mejor una empresa donde hagan campañas publicitarias o fotografías o cosas que necesiten modelos, por ejemplo. Si tú eres natural, pues un laboratorio, como dijimos. O sea, cosas que tengan que ver acorde para que no haya esta diferencia tan grande. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el estilo Steve Jobs que es, ya sabes, sin corbata, playera, pero sigue siendo director de una empresa? Totalmente natural. Él es totalmente natural, se vale, se respeta. Si en algún momento él tuviera que ir a un evento súper formal, pues es que ya es quien es. Tampoco podemos pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, hay que, yo sí le diría ponte algo, o sea, ponte algo muy decente si el evento tuviera que ver. Pero también, reitero, no puedes meterte con licencia. O sea, si él es así como el típico americano, como más natural, más despreocupado un poco de su aspecto, pues a lo mejor él se va a desenvolver bien así. Porque también a la larga cuando tú estás como cambiando tanto de, pues no es de personalidad exactamente, pues no te sientes cómodo. Y esa parte de incomodidad se nota muchísimo. Por eso siempre, siempre la esencia de clientes para nosotros ley. Oye, y por ejemplo, ya cuando estás con los clientes, ¿cuáles son los errores más comunes que ellos hacen? Ya de entrada, el de la vestimenta, yo creo que ya queda claro, pero ¿qué más? Porque me imagino que pueden ser renuentes y entonces pasa lo que tú decías, oye, es que yo no quiero perder mi esencia y no te quiero hacer caso a lo que tú dices. Pues mira, yo creo que eso no tiene que ver con imagen pública, eso tiene que ver con, si no haces cosas diferentes, pues no va a haber cambios, ¿no? O sea, si tú me estás buscando para que yo te ayude a una campaña publicitaria, una campaña política, y tú no haces caso a lo que yo te estoy diciendo y te lo estoy diciendo con conocimiento, con bases, pues entonces, o sea, si tú fracasas, no va a venir a decir a mí a reclamar que no funcionó cuando yo te dije que estos eran los pasos para, porque todo va llevando un fin, o sea, todo va llevando a un caminito para llegar a ese, a esa conclusión, ¿no? Sí, te digo, porque normalmente, te digo, yo no sé, por ejemplo, si yo cometo errores, entonces pues yo me acerco a, es más, ni siquiera pienso en acercarme porque no conozco que hay consultores en imagen pública y la importancia que tienen, porque sí, es todo, por ejemplo, los que hacemos entrevistas desde el principio es, yo hice mi primera entrevista, te platicé antes de la llamada, claro, que le hice en tu cocina y la gente me decía, es que ¿por qué en tu cocina? Eso no demuestra profesionalismo, eso no demuestra nada y pues hasta que no me lo dijeron, yo no lo supe, que más que alguien como tú que ya sabe, pero, pero me imagino que sí o sí tú te das cuenta diario de las cosas que hacemos mal. Sí, fíjate que para ese ejemplo que pones, no sé si has visto que en algunas plataformas ya tienen como fondos, digo, hay gente que se pasa y pone la playa, ¿no? pero hay fondos como muy coquetos o poner el logo, por ejemplo, de tu empresa si es algo muy serio y así tengas el cuadro de lo que se te ocurra, pues obviamente lo que se va a ver obviamente es otra vez tu empresa, tu logo, qué es lo que estás comunicando y obviamente pues esa llegada, ¿no? Yo creo que son como detallitos que vas como, no sé, como dándote cuenta que te dicen y como lo que te lo dicen porque a veces ni te dicen nada, pero si tú te das cuenta que todas tus entrevistas pues te salen mal, que la gente te cancela, que andan ya diciendo que no, es que Alex, es que como en su cocina, ¿no? O sea, todas esas cosas que para bien o para mal te ayudan, entonces ahí es donde dices, por ejemplo, ¿no cierro la venta con mi cliente? ¿Por qué no la cierro? Este, a lo mejor no estoy viendo su lenguaje no verbal, a lo mejor mi lenguaje verbal es muy, muy intrusivo, no sé, o sea, son como muchos detallitos en donde tú te puedes dar cuenta que no estás haciendo las cosas bien. Hablando de este lenguaje no verbal, también es parte de la imagen, ¿no? ¿Cómo le haces para controlar? Yo soy una persona que me han dicho, yo no me doy cuenta, pero me han dicho que soy súper expresiva con la cara y entonces a veces ya sabes que Zoom o cualquier plataforma te enfoca cuando tú no te das cuenta y pues salgo chistoso. Claro. ¿Qué podemos hacer para evitar ese tipo de cosas? Fíjate que ahí pasan dos cosas. De hecho, tú también que tienes mucha gente que es emprendedora, les puede servir. Pueden grabarse, hacer como un guión en donde, no sé, el objetivo es presentar mi proyecto, ¿no? Entonces vas empezando. El discurso tiene como toda una metodología para comenzar, para decir tu nombre, si alguien te presenta, agradecer, dar el inicio, el cierre. Digo, es un tanto lógico, pero sí se necesita y se da y se nota cuando se utiliza. Entonces, te digo, lo que puedes es hacer como un guión, puedes grabarte, puedes escucharte también. De repente, ayer lo comentábamos, bueno, ahorita te cuento por qué el ayer, ayer lo comentábamos, de repente tenemos muchas muletillas que no nos damos cuenta y cuando alguien te dice, oye, es que repites mucho la palabra o sea, ¿no? Entonces, pues ya, como que te escuchas y dices, híjole, sí es cierto, o sea, lo dije cinco veces en un minuto, por ejemplo. Esa es la parte de grabarte, ponerte frente de un espejo te sirve demasiado para todas estas caras o gestos que haces que a veces tú no te das cuenta, ¿no? Pero de repente están así como dicen algo que no te gusta y tú así. Y ya, o sea, la gente como que ahí ya detectó un rechazo de lo que te está comentando y tú igual ni siquiera te diste cuenta, a lo mejor fue una microexpresión que ni siquiera te diste cuenta, pero ya ahí tiene un punto, pues para ti, negativo en este caso, ¿no? Sí, te digo, aparte Zoom tiene la mala costumbre de enfocarme justo cuando estoy en la cara, entonces, yo creo que le ha de pasar a varias personas lo mismo. Sí. Si regresamos al tema de las vertientes que nos comentabas de imagen pública, ¿qué más nos puedes comentar de esta parte? Bueno, la primera era el protocolo, la segunda es el manejo de crisis. Este es un tema súper, súper interesante. Realmente, la crisis, pues obviamente es, no sé, un ejemplo muy, muy sencillo. ¿Te acuerdas de alguna crisis que le haya pasado a alguna empresa? Pues ahorita el COVID. Bueno, no sé, por ejemplo, la parte esta del equipo de protección que llegó, creo que mala, deficiente, dañada, no sé qué, a hospitales, ¿no? Esa es una crisis 100% hacia el gobierno, hacia salud, hacia todo, hacia los hospitales, proveedores, a quien quieras. Entonces, imaginemos que le estamos atendiendo como consultor en imagen pública al proveedor. Entonces, tú vas a primero ver cuáles son tus fortalezas, tu típico joda, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades? Cuando hay una crisis, te vas directo a las fortalezas porque sabes que esas te van a sacar adelante y no tus debilidades porque entonces, imagínate, te hundes más. La reputación es algo que aquí es una cosa impresionante como puede ir así para arriba, para abajo y de repente no te das cuenta cuando estás arriba y cuando estás abajo, ¿no? Hasta que ya lo tienes encima. Entonces, ya que ves la parte del foda, antes de todas las crisis, obviamente, es recomendable tener un manual de crisis. Obviamente, aquí vas a poner las peores, ¿no? ¿Qué pasa si tiembla y no está la persona encargada del brigadista, del piso? Pues entonces, el brigadista del otro piso tiene que bajar o subir o lo que sea y verificar que no haya gente pues aquí encerrada, ¿no? O que no se haya quedado a nadie. Justo pasa lo mismo con una crisis de una empresa o de una persona. Hemos visto N personas que les pasan crisis por familiares, porque el hijo ya agarró el avión privado y se fue a no sé dónde y estamos diciendo que no hay dinero en el país. O sea, todas esas cosas. Entonces, otra vez te vas a tu manual y dices, ok, no vas a poner obviamente todas las cosas que te pueden pasar porque no es posible, pues no es humanamente posible, pero sí vas a verificar algo que se parezca a y luego te vas a ir a tus fortalezas y entonces vas a hacer un match para que puedas salir de esa crisis pues bien, ¿no? Entonces, esta parte de las crisis, pues obviamente todos andan corriendo porque pues no es como que, ay, te voy a avisar ¿qué? No, es el bomberazo y a lo que da, ¿no? Entonces, esa es la segunda la segunda vertiente de la imagen profesional, el manejo de crisis. Y eso lo aplicamos también para nuestras personas, ¿no? O sea, nuestra vida diaria también podemos pensar en las crisis porque pues todos los días vamos a tener algún bache, todos los días nos puede pasar cualquier cosita y el chiste es pues estar preparados, que fíjate que creo que algo que nos falta como cultura aquí en el país es el tema de los hábitos de prevención y en esa parte pues me imagino que también va el tema de crisis, ¿no? Totalmente, desde que chocas con alguien y de repente baja y dices que yo soy fulanito de tal, ¿no? No diremos puestos ni nada y o yo soy el hijo, la hija de tal persona famosa y no hay el típico que no falte que te empiece a grabar. Entonces te empiezan a grabar y tú así como de chin y al rato ya andas ahí pidiendo disculpas y andas justamente haciendo este manual, este manejo de crisis en donde dices ok, la regué, a lo mejor esta persona iba con algunas copas de más, a lo mejor la agarraron en sus cinco minutos, a lo mejor tenía prisa y lo que quieras, o sea, al final el ser humano pues somos como muy temperamentales, ¿no? Entonces cualquier cosa que te pueda afectar, reitero, tu reputación es lo que está en juego y no puedes nada más como reaccionar sino accionar. Y ahí es cuando tienes entonces que dividir tu vida privada, tu vida pública y cualquier cosa porque como tú le decías ahorita que está de moda el lady celular, la lady quesadillas, cualquier cosa así, puede ser para bien pero también puede ser para mal, creo que hace un fin de semana hubo un problema ahí con unos jugadores de fútbol, andaban en un bar y te subieron un video y luego subieron otra historia para desventir la primera y como los cacharon la borraron y subieron otra historia para desventir la segunda y también la tuvieron que borrar. y dices, bueno, de por sí todos estamos a estar listos por si nos puede pasar algo así, no listos pero a todos nos puede pasar pues más a alguien que ya está teniendo ese tipo de, no sé cómo se llama, hacia la sociedad, ¿no? Claro, sí, totalmente, o sea, debes de, no debes de reaccionar, debes de accionar y si te pasa algo así literal como hacer un ejercicio de respiración, tres veces respiras y dices, ok, ¿qué voy a hacer? Y ya empiezas a manejar todo, ya sea empresa, ya sea persona, un producto, por ejemplo, que haya salido mal, creo que hubo hace, pues ya no sé ni tanto, cuánto tiempo, una paleta payaso que creo que salió con carita triste, no sé si te acuerdas o enojada, algo así, entonces esa parte justo es un manejo de crisis, o sea, ¿qué hicieron? Creo que le mandaron otra paleta payaso al niño, obviamente con carita contenta y pues ya, o sea, eso es un manejo de crisis muy chiquito porque solo fue un usuario pero si te diste cuenta se hizo viral, o sea, se enteró todo mundo en todos lados y fue algo tan, tan chiquito como que la fabricación de la paleta salió al revés, ¿no? Entonces, al final, pues todo salió bien pero fue porque el manejo de crisis fue correcto. Cuéntanos un poco más acerca de tu desarrollo, ¿cuáles son los errores o los problemas que te has enfrentado tú al querer aportar valor como consultora de imagen personal, profesional? Pues que de repente no te quieran, lo que contábamos hace rato, de repente no te quieran hacer caso, o sea, tú hagas un estudio de algo porque la imagen pública tenemos test, cuestionarios, ejercicios, de todo, o sea, desde sacar la forma de tu cuerpo, desde sacar la simetría de tu cara, desde sacar la ceja, el diseño de tu ceja, o sea, todo tiene una metodología, todo lo estudiamos, no es como que a ojo de buen cubero yo te veo y como que veo que tu ceja no te queda bien, o sea, no, realmente sí es medirla de acá, medirla acá, o sea, tiene una metodología. Esa parte que no te hagan caso o que te atiren de a loca, como decimos aquí en México, creo que eso es lo más fuerte porque dices, bueno, entonces, ¿para qué te acercas a mí pidiéndome una opinión cuando pues al final no lo vas a seguir, ¿no? Sí, que me imagino por ahí va la influencia de todo lo que vemos en la tele, ¿no? De repente se pone de moda el corte de Cristiano Ronaldo y todos quieren el corte de Cristiano Ronaldo y estás en la sala como Cristiano Ronaldo sin siquiera a lo mejor saber a ciencia cierta qué significa traer esa parte, ¿no? O sea, a lo mejor tú lo viste porque eres su fan y dijiste, lo voy a hacer igual o alguna mujer cualquiera, alguna que siguen, pero cuando ya lo aterrizas pues quizás fue el peor error que pudiste haber hecho, ¿no? Sí, totalmente, además no es Cristiano Ronaldo como para que le quede el mismo corte, ¿no? O sea, también debe saber su forma de la cara, por ejemplo, tuve una persona que siempre se peinaba como de rayita hacia la izquierda, ¿no? Como el de Peña Nieto y de repente le dije, es que tu cara, o sea, obviamente ya con esta parte de los estudios, tu cara a ti te quedaría mejor si tu cabello te lo haces hacia atrás. No me creyó, no me creyó, hasta que un día lo hizo, me dijo, guau, mi cara se ve súper afilada, me encanta, jamás me voy a volver a cambiar el peinado, no sé qué, y yo por dentro siempre te dije, ¿no? entonces, o sea, todo tiene una metodología y por ende un resultado. Y al final, yo creo que como cualquier evaluación, a nadie nos gusta que nos digan que estamos mal, pero pues hay que aprender de los expertos y qué bueno que nos comentas que existe esto porque al final, digo, todos lo vemos, todos vemos en la tele un escándalo, todos vemos en cualquier cosa, pero realmente también, por otro lado, me imagino que mucha gente que está muy arriba, hasta los errores que cometen los hace a propósito para que se hable más de él, ¿no? Sí, para hacerse, pues, como este tema, bueno, trending topic o para hacer polémica también se vale como aparentar o crear una crisis, totalmente, y si te das cuenta muchas veces cuando sucede una crisis a quienes sacan son a los abogados, o sea, siempre, ay, mi abogado va a explicar qué sucedió, qué pasó, pero yo pido una disculpa o yo les cuento la historia o el paparazzi o cosas así, ¿no? Digo, obviamente hay como muchísimos ámbitos, ya sea el artístico, empresarial, personal, reitero, campaña, producto, mil cosas en donde puedes aplicar todas estas, todos estos temas. Clau, cuéntanos, danos por favor a la audiencia un consejo muy básico que nos puedas decir para realmente ponernos las piezas de nuestras personas y así que mejor acercarnos a alguien o en lo que se acercan a ti, Claudia, pues por lo menos por algún video, seguramente sepa esto en YouTube, pero realmente tomar acción y decir, pues hoy voy a cambiar mi figura pública, no en otros hábitos, sino simplemente mi figura. Fíjate que hay una acción a la imagen pública que a mí me gusta mucho, es que todos tenemos una imagen, o sea, a lo mejor tú dices, ay, yo soy una persona común y corriente, que nada que ver con la imagen pública, que eso es para la gente justo pública, que sale en las revistas, en la radio, donde sea, ¿no? Entonces tú dices, ay, pues salgo a la tienda, no me importa si voy en chanclas, voy al trabajo sin peinarme, por ejemplo, nadie me va a ver, o si me ven, pues ¿qué? ¿no? Es mi peinado. Entonces justo es esto, o sea, todos, todos tenemos una imagen y creo que tienes que ser muy coherente en lo que quieres comunicar con lo que realmente pues haces, ¿no? O sea, si tú te quieres ver con una persona muy profesional, muy seria, muy detallista ante tu persona, por ejemplo, pues entonces vete como tal, no te vayas en chanclas al trabajo, cosas que no tienen nada que ver con, ¿no? Y sobre todo el tema, por ejemplo, ahorita emprendedores y todo, que estamos en casa todo el tiempo, pues a lo mejor hasta te empiezas a vestir, el otro día escuchaba las estadísticas de los negocios que bajaron bastante el tema de la ropa, ropa, zapatos, nadie quería salir a comprar porque todos estamos en casa sin utilizar zapatos y con la misma ropa, entonces también de repente a lo mejor llegas al que ya se te hizo el hábito el no arreglarte y a lo mejor tanto tiempo ahorita que llevamos encerrados ya lo ves normal el tema de yo me veo bien pero ya tengo la mano hasta acá y hasta que tomo una foto para burlarme y resulta que no, que hay que hacer este cambio, ¿no? Mira, si vas a hacer eso lo haces en un perfil tuyo, o sea, privado de amistades, creo que ese es otro punto muy importante, tienes que dividir la parte social versus la parte profesional, o sea, si vas a sacarte la foto de que llevas dos semanas sin rasurarte y la vas a subir a tus redes sociales privadas, bienvenido, pero si la vas a subir a tus redes sociales profesionales, pésimo, o sea, ahí van a decir, o sea, ¿cómo? Si yo pensé que Alejandro era una persona así, si yo pensé que era más serio, si yo pensé que o yo no lo conozco así, todas esas cosas pueden pasar y realmente no, pues no es correcto, ¿no? Entonces sí tenemos que ser como muy puntuales en qué sitios vamos a publicar qué cosas. Y pues ahí también vas demostrando lo profesional o no que puedes llegar a ser y yo siempre he visto todo este tipo de cosas como una inversión personal, o sea, no se trata de decir es que ve al payaso este que trae un reloj mejor o ve al payaso este que trae una mejor camisa o dependerá, ahí no importan las marcas sino más bien el estilo y que te refleje realmente todo, ¿no? Obviamente dependrá, y o sea, abogados que por ver el tipo de zapatos y el cinturón se valoran entre ellos como mejor o peor porque ahí están otro estatus pero todo eso varía dependiendo de la pinta supongo. Claro, sí, 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 totalmente, o sea, no depende tanto de marcas ni de cuánto gastes en las cosas, simplemente, no sé, a lo mejor de que llegues con cara lavada a que te enchines la pestaña y te la pintes, cambias totalmente de que llegues con una playera de estas como camisetas de hombres, ¿no? A que llegues con una camisa así sea la marca que sea, se ve la diferencia gigante. Entonces, creo que tienes toda la razón, no depende tanto de marcas, no depende tanto de costo, pero también si tú quieres comunicar que eres una persona súper poderosa, que tu traje Hugo Boss te costó tanto, que además es de la última temporada de Liverpool, que, o sea, todas esas cosas igual se valen, o sea, igual, porque también hay un estilo que se llama elegante, entonces, él es como, como que trae lo mejorcito, pero no te lo anda, ya viste, o sea, como enseñándote la solapa para que veas qué marca es, ¿no? O sea, él es como sencillo, aparentemente, pero trae las mejores marcas de temporada y todo, entonces, es muy diferente a la gente que quiere presumir o simplemente, pues no, no le queda, ¿no? Aquí, aquí entonces concluye esta parte como que, aunque estemos encerrados, vete haciendo el hábito de por lo menos arreglarte, yo creo que si no lo estás haciendo ahorita una vez a la semana mínimo para ir iniciando, porque todos vamos a regresar, estamos en la transición a la nueva normalidad, como le llaman ahora, pero hay que estar preparados, ¿no? Llegar el último día a volverme a cortar la barba y ya con el pelo larguísimo a ver cómo voy a ir a trabajar al día siguiente, o sea, pueden regresar porque fue algo que todos pasamos, pero yo creo que te vas a dar cuenta en el momento que regreses y vas a la persona arreglada quién es el que te echó más ganas. Sí, totalmente, o sea, sí, y justo también hasta para la parte de la nueva normalidad, o sea, ahí de cubrebocas a cubrebocas, ¿no? A lo mejor hay unos súper delgaditos, a lo mejor hay unos que ya, o sea, son de buen material, pero ya están como un poco desgastados, o sea, hay de todo, hasta en eso, o sea, en lo poco que ves de la cara, también puedes identificar a la persona si es pulcra, si no es pulcra, si es, no sé, detalle está en su arreglo, si no lo es, lo que sea. Es que bueno, yo le recomiendo a la audiencia que por favor esté buscando a Clau, Clau nos dio una sesión muy buena donde nos analizó, me acuerdo, solamente por el cómo íbamos vestidos, nos ayudó a saber si lo que tú decías si éramos elegantes, me acuerdo que a un amigo casi casi le dijiste que era como aburrido por el tipo de suéter que llevaba y todo eso, entonces, ese tipo de sesiones las tiene Clau, y para todo esto Clau, pues cuéntanos un poco de dónde te podemos encontrar, porque ya me dijiste que andas estrenando programa y que pues ahí traes un montón de cosas, ¿no? Sí, fíjate que estoy súper contenta porque justo ayer fue el primer programa de televisión por internet, la página se llama Estudio Satélite y la página es de Facebook y también pueden encontrar mi página de Facebook que se llama SIP, las siglas de consultor en imagen pública, Claudia Bernabé, SIP, igual que la página aquí de Instagram y pues aquí voy a ir subiendo contenido de los programas, ayer tuvimos como la introducción de qué es imagen pública y su importancia y cada miércoles a las 8 de la noche vamos a estar dando contenido súper padre como ya más especializado a las personas, ayer lo platicamos, nosotros les vamos a dar porque voy a tener invitados, nosotros les vamos a dar una gama de opciones y literal, en donde tú quedes, donde digas, este es mi estilo, entonces ya empezamos, digo, cada quien empieza a producirlo como quieras comunicar, o sea, dependiendo siempre de lo que quieras comunicar, entonces, la próxima semana vamos a tener los tipos de caras, lo que te decía, que si el peinado te afila, si el peinado te ayuda, te ves más cachetón, la barba, todas esas cosas, también las mujeres, también las mujeres, que si tienes el ojo chiquito, a lo mejor con un delineado te lo puedes hacer más grande, si es que eso quieres, a lo mejor te gusta tu ojo chiquito, no pasa nada, los labios, todas estas cosas como ya un poco más prácticas, primero un poco de teoría, por decirlo así, vamos a explicarlo, y ya después la parte práctica y tips que la gente pueda tener, pueda llevar a cabo en sus vidas. Lo único que creo que no escuché es, ¿a qué hora pasa tu programa? Ah, son los miércoles ocho de la noche, ya sea por Estudio Satélite o por la página de Facebook ZIP Claudia Bernardo. Qué bueno, para que todos lo vean, la verdad es que quizás podría ser, yo la primera vez que escuché esto de parte de Claudia, la verdad es que lo mejor, ponía atención, pero cuando llegó Claudia con un montón de teoría que empiezas, como cuando vas y te tolean las cartas que empiezas a decir si es cierto, tienes razón, empiezas a darte cuenta que realmente no son teorías mensas, que no son cosas hechas al azar y que pocos realmente aplican esas cosas, porque no las conocemos, porque lo que les, si hablamos del tema de que no tenemos prevención para muchas cosas, pues tampoco, y hay gente que se arregla, además ahorita está también la moda de los multinivel, que ya sabes que el que está súper, casi casi hasta el kit del multinivel y te ponen zapatos, y ya los ves por Facebook y dices, ching, ya ni quiero ser de sus amigos, no porque me caigan mal, pero porque ya sé que me van a meter, es que a meterme a invitarme a un negocio que no quiero, ¿no? Sí, justo esta es la parte otra vez donde dividimos la parte privada y el ámbito profesional, o sea, si quieres vender zapatos, maquillaje, lo que tú quieras, o sea, es un trabajo digno y respetable, pero siempre, bueno, eso lo sabrás más tú que yo, siempre tu primer núcleo son amigos, familiares y todas las personas cercanas a ti, Tus vecinos, y ya después te vas como con gente pues un poco más lejano a tu primer núcleo y yo creo que eso es lo que buscan estas personas al querer venderle a sus amigos y familiares, pero sí, como dices, de repente ya los ves y dices, ya, me va a querer vender otra cosa y pues realmente no me, pues no me agrada tanto, ¿no? O sea, si quieres ser mi amigo, si queremos ser amigos, lo que sea, bienvenidos, pero para que me esté vendiendo ya dices, gracias, paso. Sí, entonces, pues todos a los que se les antojó como a mí, iniciar su marca personal en esta época de pandemia, pues por favor, acérquense a buscar a Clau porque realmente podrá ser muy fácil, podrás tú verlo como que no necesito tipo de asesoría, yo puedo, yo tengo mi estilo, pero todo va sumando para una verdadera estrategia, desde estrategia de redes, desde estrategia de ventas, tu LinkedIn, lo que pones en currículums, pero inicia con la parte que es tu persona a la parte física, lo digital, pues lo vas complementando. Fíjate que aquí hay un punto súper, súper importante, bueno, dos que acabas de tocar, la primera es la parte de las redes sociales, hay un término que se llama netiqueta, como etiqueta, pero con N al principio, que justo es esto, o sea, justo es, escribe como en ortografía, si vas a subir publicaciones que sean claras, no necesitas que la gente estande preguntando, oye, ¿cómo te puedo encontrar? ¿dónde estás? ¿qué vendes? Todas estas cosas que realmente, sí, muchas gracias por el comentario, además es importante que como el TV te tratan totalmente, pero sí, ya habíamos platicado de eso, y este, regresando un poco a la de las redes sociales, debes de ser muy puntual y tener una ortografía excelente, porque eso también es imagen, o sea, imagínate que me mandes un mensaje que pongas ¿qué onda Clau? con K, apóstrofe, este, igual Clau con K, así y todo, ¿no? Entonces yo voy a decir ¿qué onda? O sea, yo pensé que Alex había ido a la escuela, cosas tan sencillas, digo, perdón que te agarre de ejemplo para todo, este, pero de repente, eso, ahí puedes ver, por ejemplo, como consultor, tu nivel de conocimiento, tu nivel de, ¿qué tantos libros lees? ¿qué tantos libros no lees? este, ¿cuánto sabes? si es una pregunta, es, pues obviamente el signo de interrogación al principio, al final, admiración igual, o sea, todos los acentos, no nada más el qué en pregunta lleva acento, por ejemplo, si yo te digo ¿qué emoción? el qué lleva acento, y a veces eso la gente ni lo sabe, ni lo pone, ni le importa, simplemente, ¿no? Ese es un punto, y la otra, el tema del logo, la psicología del color es algo súper importante, y más que la psicología del color, que realmente, tu logo transmita lo que vendes, o sea, no vas a poner una burbujita y vas a decir, es que es una lavandería, pues sí, pero poner una burbujita y a lo mejor el jabón al lado, ¿no? por decirte algo, una prenda de ropa, o algo, o sea, tiene que ser los logos como muy claros, a lo mejor, la tipografía, eso no sé si de repente te ha pasado, que dices, ¿quién viene? ¿qué dice ahí? o sea, no entiendes nada, de repente lo quieren hacer como con tanto diseño que no se entiende nada, pero creo que esos dos puntos son muy importantes en el tema que estabas mencionando. Perfecto, Claudio, pues ya estamos llegando a la última parte de la entrevista, ¿algún último mensaje que nos quieras dar? Tenemos unos dos minutos, tres todavía. Pues cuiden su imagen, realmente traten de, lo que dijimos desde el principio, traten de separar muy bien la parte personal a la parte profesional, porque es muy delicado regresar a la reputación que teníamos al principio, ya es en la parte profesional, si siempre te han considerado una persona trabajadora, que siempre llega temprano, que todo, si un día llegas mal vestido, entonces empiezan como, como que les das tela para estar hablando de ti, ¿no? Entonces mejor, como que muy bien portadito en la parte profesional, ya en la parte personal, puedes hacer lo que tú quieras, pero no involucrar estas dos. Creo que ese es mi mayor consejo para toda la gente. Perfecto, Claudio, la verdad es que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, me da gusto que te está yendo también, por favor, todos vean el programa de los miércoles, la verdad es que en serio, parece algo raro, que no a todos les interesa, pero sí se vuelve interesante, sí se vuelve bastante entretenido, porque te das cuenta de un montón de cosas, y nada más, recuérdanos, por última vez, el horario, cuándo, y tus redes sociales, por favor. Claro, son los todos los miércoles, ocho de la noche, lo pueden ver desde dos páginas en Facebook, que es Estudio Satélite, o sí, Claudia Bernabé. Perfecto, sigan por favor a Claudio, ya pueden ver esta entrevista en este momento, que termine la transmisión por Instagram, muchas gracias Claudio, por estar aquí con nosotros, por compartir, es bien poquito lo que nos compartiste, porque es tan grande el tema, que no da para una sola sesión, avísanos cuando haya conferencias, avísanos, ya sabes que acá tienes aliados, para seguir compartiendo lo que haces, y bueno, toda la audiencia que nos está viendo, acuérdense que pueden ver la entrevista en estos momentos, al acabar, si no la vieron completa, en un par de semanas estará en Spotify, como de Social Linger Podcast, para que escuchen a Claudio también por allá, en Spotify, y agradecer a todos los que estuvieron por acá, gracias, gracias a los fans que traes también tú, Claudio, gracias a Guinness Brunch, gracias a Andrés, que están acá cada jueves también escuchándonos, y bueno, muchas gracias, buenas noches Claudio, espero que sigamos platicando pronto. Gracias, claro que sí, muchas gracias a ti. Vale, gracias a todos, que te hacen buenas noches. Bye. Bye.